Arrancaron las fiestas en honor a la Virgen de la Paz de Alobera en torno a la tradición de venerar a su patrona. Como todos los años, el Día de San Ildefonso, que precede al día festivo local siguiente en el que se venera a la Virgen de la Paz. Se realiza la tradicional procesión con el traslado de las tallas de la Virgen de la Paz y San Ildefonso desde la ermita titular de la misma para recorrer las calles y trasladar las tallas a la Iglesia de San Miguel Arcángel. Dentro del templo, Eucaristía para honrar a San Ildefonso. Posteriormente, se dirige con la banda de música de la Asociación Villahermosa de Alobera al centro de día, donde acompañados de los acordes de la música y tras la entrega de los premios de los Juegos Populares desarrollados en el centro de día por los mayores del municipio, se procede a la degustación de los bollos con un poco de moscatel o refrescos facilitados por el Ayuntamiento. Con un baile popular posterior, se cierra el primer día de fiestas para dar paso al gran día de la patrona y el resto de actos festivos.